Hola, 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 hola a todos, sean bienvenidos a mi canal, yo soy fan, mi nombre es Eider Chirino, para el que no me conoce, en esta oportunidad les traigo una entrevista super especial, ya que hablar de esta mujer para mi es muy especial ella, porque la admiro muchísimo, ella es la actriz internacional venezolana, Jessica Cerezo, que bueno, su internacionalización comenzó en la telenovela Gata Salvaje, que no se acuerda de ella, que era la hermana de Carolina Tejera, así que bueno, Jessica, ha trabajado muchísimo en su carrera, y de verdad no tuve la oportunidad de conocerla en persona cuando vivimos en Venezuela, tanto ella como yo, pero bueno, a través de este live la conocimos, o la vaya a conocer muchísimo más, así que bueno, ya lo sabes, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, darle mucho like, mucho me gusta a este video, déjanos tus comentarios, a ver que te parece esta entrevista, y también puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, que es arroba, que soy fan 2021, así que bueno, se plantean, pero bueno, ¿tú cómo estás? Súper bien, súper muy bien, aquí, esta semana para mí es muy especial, porque, bueno, primero mi hija acaba de cumplir años, y esta semana cumple mi madre, y después cumplo años yo, entonces, es una semana muy rica para mí. Ay, qué bueno, qué éxito, sí, ya sé que el cumple es el día 14, si mal no me es, si no, no me equivoco. Estás correcto, estás en lo cierto, mi amor, el 14. Sí, sí. Sí, bueno, eso te lo quería preguntar, porque, revisando, investigando hace un poco, vi en una página que ponía que era el 20 y algo de noviembre, pero luego veía las demás y decían, el 14 de octubre, y decía, ¿será uno o otro? ¿Cuál de las dos será? Claro, pero bueno, sí, estamos en lo cierto. Sí, mi amor, el 14 de octubre. Bueno, antes de que todo, te quería agradecer con el alma por la oportunidad que me estás brindando, que nos estás brindando a todos, porque muchísima gente también me dice, oye, ¿por qué no intentas con personas que están fuera a ver cómo ha sido su experiencia? Que no, a ver, como, digamos que ahora, todo el mundo, el que ha podido, ha intentado salir de nuestro país, de Venezuela, entonces, claro, en tu caso, no es desde ahora, sino que ya llevas muchísimos años fuera de Venezuela, igual que en el mío, entonces, claro, a ver qué tanta diferencia hay de aquellos momentos, ahora, lógicamente, que me imagino que habrá muchísimas. Sí, así es. Así es, mi vida, gracias a ti por la invitación tan amable. No, gracias a ti, de verdad. Bueno, Jessica, me estuvieron mandando muchísimas preguntas, porque incluso hice una historia para que los fans, en realidad, son los que, ay, yo, yo fui fan, o soy fan todavía, y me moriré de siendo fan. Bueno, yo, pues, yo iba a las puertas de Radio Caracas, las puertas de Benevisión, a ver qué, a ver qué actriz, actor, animadora, actor que veía, a, yo decía, nosotros entrábamos para Andrés. Claro, nosotros teníamos un grupito, y bueno, entre todos decían, bueno, hoy vamos a Radio Caracas, mañana vamos, incluso entrábamos de público a los programas, porque, claro, venían muchas veces artistas internacionales, y la única forma como que de verlo, era entrando a esos programas. Entonces, este, ¿cómo, cómo llega Jessica Cerezo a el mundo de la actuación? ¿Qué te motivó? Bueno, imagínate, yo, siempre lo diré, yo, yo nací queriendo ser actriz, yo recuerdo, desde muy chiquita en mi casa, cuando veía las telenovelas, siempre veía RCTV, cuando estaba en Venezuela, y siempre recuerdo, cuando veía las telenovelas, yo me proyecté de alguna manera, porque yo veía los capítulos, y entonces, después que terminaba la novela, yo me ponía al frente del espejo, y entonces, este, trataba de hacer la misma escena que vi, como que el espejo era la cámara, y yo repetía el mismo parlamento, entonces, lloraba, y si era una escena de llanto, yo misma lloraba, entonces, sentía que, de repente, estaba dando un autógrafo, y agarraba mi letra de la escuela, y firmaba, y decía, muchas gracias, y ponía mi firma. De alguna forma, me imagino que me proyecté, porque yo siempre lo busqué. Cuando me llegó la época de graduarme, yo quería estudiar comunicación social, inicialmente. Y intenté entrar en varias universidades, y nunca se me dio, en ese momento. Después, me enteré que estaban becando en una escuela, en Caracas, para estudiar teatro, que es la mejor escuela para mí, que es Luz Columba, y estaban, pues, estaban becando, y yo fui, y empecé a estudiar teatro, y ahí fue que me conecté completamente con la profesión, porque fueron seis años estudiando teatro, en Caracas. Sí, yo nací en Caracas, pero vivía en Maracay, inicialmente, entonces, me iba, me quedaba en la semana con mi abuela, y los fines de semana me regresaba a Maracay. Eso era el comienzo, después ya me quedé en Caracas, casi que siempre, porque ya hice mis amistades, y todo esto, entonces, ya me instalé como que en Caracas. Entonces, bueno, conocí mucho, aprendí mucho, pienso que el actor debe pasar por teatro, el teatro es lo que realmente te prueba si tú eres actor o no. Hay muchos actores que no les gusta hacer teatro, porque realmente pueden pasar un sinfín de cosas, y ahí es cuando tú dices, wow, ¿esto sí sirvo para esto o no? Y yo empecé, fue en teatro. Correcto. A los seis años de haber estudiado teatro, me entero que estaban haciendo un casting en RCTV, mi profesor me dice, mira, están haciendo un casting, pero no una telenovela, que se va a llamar Reina de Corazones, están buscando el elenco juvenil, que no sé qué, porque no vas a hacer casting. Entonces, yo, después de seis años, yo me sentía mucho más segura, y yo era como que muy seria para eso, o sea, yo decía, si voy a ser actriz, yo tengo que estudiar actriz, actuación, perdón. Estudiar actuación. Estudiar actuación. Y así mismo fue, yo me sentía un poco segura cuando fui a hacer casting, a pesar de que los nervios fueron terribles cuando hice el casting, pero yo sentía que estaba segura, porque ya yo tenía un background importante, seis años haciendo teatro, ¿no? Claro, tenía una preparación. Sí, exacto, entonces yo me sentía como que seria en eso, que yo iba bien. Hice mi casting, no quedé... Cosas en directo, esto sale pasando. Pero cómo se me cayó, si ves esto te mueres de la risa, hoy se me dañó el aparatito este de poner la cámara, pero bueno, esperemos que no se me vola a caer. Bueno, esperemos que no. Esperemos, si no, bueno. No pasa nada, cosas en directo. Ay, Dios mío, qué pena. Bueno, el caso es que hice este casting y no quedé para el personaje, para cual castié, pero quedé para la amiga, parte de la amiga, para el elenco de las amigas de este personaje. Ah, vale. Entonces, nada, se llamaba Marianela, Marianela, me acuerdo, y para mí fue una aventura mágica, porque siempre grababa en un exterior, en los exteriores, y estaba ubicado en un pueblo que RCTV recreó, que quedaba por el polierro de Caracas, y ahí era que yo grababa a ver un pueblo, un pueblito muy bonito que hicieron en esa novela. Entonces, para mí era mágico, ¿sabes? Era como que, wow, casi nunca estaba en estudio, sino allí en ese escenario, y así fue que empecé mi profesión, en Reina de Corazones, sí, quedé para este proyecto. Bueno, yo, Reina de Corazones, cuando en realidad se transmitió, yo era todavía muy pequeño, pero recuerdo que la vi, y claro, fue una telenovela que me gustó muchísimo, me impactó tanto, que luego, ya con el tiempo, la he vuelto a ver ya como dos o tres veces más, porque, a ver, tenía como, me acordaba de cosas, pero no de la novela en concreto, o sea, en general, la de la trama no me acordaba mucho, entonces, por eso, decidí verla varias veces, porque era una de mis telenovelas favoritas, lo que fue Reina de Corazones y La Inolvidable, para mí, fueron dos telenovelas que me encantaron. La Inolvidable fue maravillosa, me hubiese encantado participar en este proyecto, porque era de época, era presión. Era de época, claro. Muy, muy. Correcto, sí. Muy lindo. Bueno, y por ejemplo, ¿en qué te inspiraste para interpretar a Marianela? ¿Cómo fue esa experiencia? Claro, bueno, Marianela, lo bonito de ese personaje era que era una muchacha como yo, era un personaje como yo, en ese instante era más que todo, como que codearme con todo lo que era el medio de la televisión, porque yo venía de teatro, y el escenario como tal en televisión es completamente distinto, entonces, eran unas cámaras, unas luces, pararte correctamente para que no taparas al actor, para no taparte la luz, son, son, es un lenguaje completamente distinto, entonces, aparte de mi preparación actoral, eso me sirvió, esa experiencia me sirvió más que todo para eso, para entender cómo era la televisión. El personaje era una niña buena, que después la ponen como mala, eso fue lo que me gustó, a mí se me terminan poniendo como mala, yo no sé por qué, aunque nunca he hecho una villana, villana, como que dice, bueno, en gata hice de mala, pero en Venezuela siempre como que me ponían de buena y después terminaba de mala o viceversa, bueno, aquí era como que una niña normal y de repente me pusieron medio mala, medio así que se enamora de uno, del actor principal juvenil de la historia, entonces, es interesante porque ahí era cambiar un poco, ¿no?, la dinámica de ser la buena, tener otro tipo de lenguaje, y para mí era una diversión, pero que lo tomé con mucha seriedad, porque aparte el elenco de esa telenovela era un elenco de figuras, estaba, por ejemplo, doña Amalia Pérez Díaz, que después de ese proyecto ya falleció, imagínate, una señora de la edición, estaba el señor, había muchos actores internacionales en este proyecto, perdón que se me van los nombres, entonces yo me sentía como en una película, imagínate, viendo toda esta gente con la que yo crecí viendo, y de repente estar allí con ellos, estaba Tania Sarabia, imagínate, una, por favor. Exactamente, la batalla en Marrabe, la protagonista, Mariano Álvarez, Mariano Álvarez, correcto, entonces fue muy interesante el proyecto por eso, ¿no?, para entender un poco cómo era el movimiento en cámara, y obviamente me enamoré, me enamoré de la televisión, y quería trabajar siempre, como todos los actores, obviamente, quería dedicarme a eso, yo dije, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, y voy a seguir intentándolo, y gracias a Dios, progresivamente, se me dieron otros proyectos que me obligaron a quedarme en la carrera, o sea, después de esto vino Carita Pintada, que fue para mí una de las telenovelas que más importancia tuvo a nivel actoral, porque aquí sí requirió una dedicación mía realmente, una investigación mía como actriz, porque era un personaje que era esotérico, era hippie, Sí, correcto. que tenía otro tema, se vestía de una manera, hablaba de una forma, entonces era la mejor amiga de la protagonista, que era Caterine Correia. Caterine Correia. Correcto, y para mí esa telenovela, te lo juro, significó que yo a veces me acuerdo y me da mucha nostalgia, porque tuve la oportunidad de trabajar con una mega actriz como lo es, Hilda Brahms, y Hilda me agarró mucho cariño y mucho respeto también, porque se dio cuenta que yo iba a preparar al set, ¿sabes? Yo iba a lo que iba, a pesar de que era una chama empezando en el medio, pero ella me respetara como actriz también para mí significó mucho, porque imagínate, Hilda es Hilda Brahms, y bueno, Caterine, mis escenas con Caterine fueron maravillosas, yo le tengo mucho aprecio a Caterine, porque me divertía mucho, y me pusieron de pareja con mi querido, ay, me quebró. Con Nacho Huet. Con el hermano de Caterine en la novela, que es un actorazo también. Nacho Huet. Nacho Huet, perdón Nacho, ojalá que no vea esto, qué vergüenza. Con Nacho Huet, y fueron escenas bellísimas, porque esta niña, a pesar de que era súper mente abierta, era virgen, era una niña que era virgen, entonces tenía una dualidad muy bonita, ¿no? Y entonces leía las cartas y fumaba tabaco, entonces tú jurabas que era una tipa, no, era una niña, era una niña hippie, que la crió su mamá, que era más hippie todavía, que en vías pasadas eran hermanas, imagínate, ella lo dice en un capítulo de una escena, que en vías pasadas éramos hermanas, entonces es muy interesante, para mí fue una novela maravillosa, que me disfruté muchísimo, pegó muchísimo en Venezuela, ahí fue que yo empecé a conocer, sí, ahí fue que yo empecé a conocer lo que era ser famoso, ¿sabes? En mi país, porque a pesar de que era mi segunda telenovela, era un personaje muy importante, y la gente me empezó a reconocer, la gente me paraba, ya para mí era, wow, si les gusta lo que hago, o sea, ya era otra cosa, ¿no? Ya era el segundo trabajo más serio. Y después sucesivamente vino Mariú, vino Angélica Pecado, ajá, y la última que hice fue a Calzón Quitao, que fue una participación donde también tuve el privilegio de trabajar con Luis Fernández y Marisa Román, que son excelentes actores, y conmigo también fueron excelentes compañeros, bueno, la protagonista era Alba Robertsi y Carlos Cruz, pero mis escenas eran como, sí, yo era la contrafigura de Marisa y Luis Fernández, entonces aquí también fue un reto porque esta niña usaba drogas, usaba unas drogas súper locas, y obviamente yo nunca nada que ver con las drogas, entonces me obligó también a ver videos, cosas, entrevistas de personas que usaban drogas, porque ella se la pasaba todo el tiempo drogada, nunca se veía la acción, pero todas mis escenas ya estaban drogadas, entonces, wow, para mí también significó todo un mega reto, y bueno, tuve la suerte de que Luis y Marisa fueron geniales conmigo, me hicieron sentir muy bien, y yo me sentía pues que estaba haciendo cosas interesantes actualmente, esa fue mi experiencia en Venezuela actualmente, que para mí fue muy importante, muy importante, sí. Después me vine a Miami, y bueno. Bueno, te quería preguntar, de los personajes que interpretaste en Venezuela, ¿cuál es el más especial para ti, y por qué? Bueno, yo pienso que definitivamente, podría hablarte de los dos primeros, el primero porque fue mi primer personaje, que fue el de Reina de Corazones, y es especial porque es la primera vez, sabes, que yo entraba a hacer novela, pero a nivel de actuación, de reto actoral, yo creo que definitivamente Carita Pintada fue el que más para mí significó un reto como actriz, porque como te digo, era un personaje muy distinto a mí, esta era una niña hippie, totalmente hippie, vivía sola, trabajaba, tenía a su novio, ella vivía enamorada de él, pero él nunca le hacía caso, porque la veía como muy niña, él se fijaba en otra actriz, que era Ivette Domínguez, en esa historia, que era tu sacribeja acuerpada, y aquellos pechos, y entonces él estaba enamorada, exacto, y él a mí me veía así como que, ay, esta niña, y después el escritor me involucró con él, entonces fue muy bonito, hasta me caso y todo, en la novela, y fue muy bonito, ese para mí es el personaje que yo recuerdo, aunque para mí todos los personajes tienen un lugar en mi corazón, suena muy dramático, pero es así, todos tienen un lugar especial en mi corazón, porque son personajes que hago con todo el cariño y todo el respeto, y cuando tú haces lo que amas, pues por supuesto te lo disfrutas muchísimo, ¿no? Claro, claro, y por ejemplo, cuando le dices a tus padres, quiero ser actriz, ¿te apoyaron? ¿qué dijeron? Sí, al principio mi mamá, si eso es chévere que me lo pregunte, porque al principio mi mamá pensaba que, ¿sabes? Como que no me hacía mucho caso cuando le decía que yo quería ser actriz, porque evidentemente siempre, pues en mi familia no hay nadie del medio, o sea, no es que yo tengo familiares actores o músicos, que en esa onda mi familia pues todos son profesionales, aparte de que no tiene que ver con las artes, entonces siempre tú sabes que a uno le inculcan que tienes que hacer una carrera, que tienes que graduarte, correcto, y la actuación siempre se ha visto como, o por lo menos en ese momento, como que bueno, no, pero eso no, eso no, eso es un hobby, o sea, ¿qué quieres hacer realmente? Y cuando yo le digo a mi mamá, mamá, yo quiero estudiar actuación, porque yo creo que yo me voy a frustrar si yo no actúo, cuando ella escucha esas palabras, ella dice, ay no, yo no quiero que mi hija después me saquen cara, que por tu culpa, que tú no me dejaste, que no sé qué, entonces ella permite que yo vaya a Caracas a estudiar teatro, cuando estudiaba teatro, y obviamente cuando se me dio lo de la actuación en novelas, pues siempre me apoyaron, más bien estaban súper felices, mi papá también, siempre me apoyó mucho, mi papá siempre me dice, yo lo que tú quieras, yo te apoyo, lo que te haga feliz, yo te apoyo, entonces mi familia en general estaban todos muy contentos, mi abuela, bueno, más que feliz, imagínate, ver a su nieta en televisión. A su nieta. Sí, entonces sí fue muy lindo, porque sí me apoyaron, sí me apoyaron siempre en la carrera, que es muy importante también, yo creo que si no me hubiesen apoyado, yo no hubiese estudiado teatro, pero siempre me apoyaron. Y sí, por ejemplo, digamos que supongamos que si no hubieses hecho teatro o decidido ser actriz, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? Psicóloga, psicóloga. Siempre lo he dicho, siempre lo he pensado y hasta he llegado al punto de hacer unos cursos breves cuando la pandemia, hice unos cursos breves, pero que he querido ampliar, porque creo que, y tiene mucho que ver, porque la psicología tiene mucho que ver con una actriz, con la carrera de la actuación, porque tú tienes que estudiar la psicología de una persona, entonces tiene mucho que ver, y yo creo que sería como hasta complementario a la actuación, pero yo siempre, de hecho mis mejores notas eran en psicología, porque me llama mucho la atención, todo lo que es cómo funciona el cerebro, por qué las personas reaccionan de tal manera, qué es lo que pasa, qué es lo que te marca en la infancia, o sea, toda esa parte siempre se me ha hecho muy interesante, pero definitivamente yo fuera psicóloga, sí, sí, sin lugar a dudas. Qué bueno, ahora vamos a pasar un poco a la parte de cómo llega a la internacionalización, cómo llegas tú, decides un día me voy a Estados Unidos a probar suerte, o fue por casualidad? Sí, no, lo de la internacionalización sí fue casualidad, aunque yo pienso que uno internamente busca las cosas, yo no lo, yo no lo busqué como quien dice, ay, yo me quiero internacionalizar, para nada, fue porque me tocaba, fue cosas del destino, me vine de Miami con unas amigas de vacaciones, y en ese momento que vine estaban haciendo casting para Gata Salvaje, y me acuerdo que fue al canal, en ese momento la productora, y al día siguiente hice casting, hice el casting que te mandan a hacer en Benevisión, me acuerdo, en ese momento estaba el señor Arquímedes en esa productora, hice el casting, no sé qué, pero siempre fue como que, bueno, voy con la experiencia que hice un casting en Miami, y me regreso a Venezuela a seguir haciendo novelas, eso era lo que yo pensaba, ¿no? Y bueno, nada, se pasó la estadía acá, todo perfecto, me voy a Venezuela, y estando en Venezuela, me acuerdo que estaba en el carro con una amiga, y me llama el señor Arquímedes, y me dice, bueno, Jessica, te estoy llamando porque quiero que sepa que quedaste en la telenovela, y yo, ¿qué? ¿En serio? Me acuerdo que le dije, ¿en serio? Me dice, sí, eres tú, quedaste para la hermana de la villana, que ese personaje lo hizo Carolina Tejera, que era Eva Granados, era la hermana de Eva Granados, y yo, imagínate, o sea, yo no lo podía creer, que me hayan llamado por una novela en Miami, o sea, eso era para mí el Hollywood, entiendo, y nada, tuve que agarrar mis cosas otra vez, hacer otra vez mi maleta, y bueno, nada, mi mamá de mis padres, obviamente mi familia en general, si estaban un poco así como tú sabes, ¿no? Conchale, se va para Miami, y esto sí es más serio, y es Miami, o sea, no es que voy a agarrar un metro, un carro, y voy a verla, o sea, tengo que agarrar un avión para irla a verla, en ese sentido, ¿no? Entonces, pero sí, pero sí, ellos estaban felices igual, me apoyaron también muchísimo, y me vengo a Miami, en ese momento todo era muy lento, me sacaron mi O1, mis papeles, me dieron casa, me dieron apartamento, entonces yo llegué de verdad como una reina a Miami. Ah, genial. Sí, sin buscarlo, porque la verdad no lo busqué yo, mi experiencia era de que, ah, bueno, hice un casting en Miami y ya, de verdad nunca pensé que me iban a llamar, porque bueno, no, nunca creí que te puedan pasar las cosas, pero sí, me pasó. Las cosas. Y tuve la bendición de entrar en una telenovela que ha pasado 21 años, y te puedo jurar que todavía hay personas que me escriben por esa telenovela, o sea, es impresionante. No, es que esa telenovela fue, tan buena, tuvo unos rating, unos rating súper altos, aparte de eso, que el personaje que hacías con Carolina Tejera, como eran las dos un poco la villana, entonces, claro, es que era un súper bueno, porque yo, a mí no se me olvida una de las escenas donde donde la pelea, con la familia de Rosaura y todo, con las hermanas, y yo decía, para mí fue una de las escenas, sí, fue una de las escenas que a mí se me quedó como que bueno, ahí en la cabeza, porque claro, aparte que también estabas con, ahí estaban muchas actrices que, digamos que eran duras en su momento, en la actuación, porque ese elenco fue, para mí, como yo dije, para mí la grande es liga, que yo no soy actor ni nada, pero son gente que siempre hemos visto en telenovelas, con buenos personajes, con buenas tramas, y con novelas que de verdad tienen muchísimo éxito, y claro, no sé qué, para ti sería un sueño, no, fue maravilloso, fue maravilloso grabar en Miami, una telenovela, haciendo lo que amo, con actores de mi país, con actores increíbles, con escenas maravillosas, me tocaron escenas maravillosas, en esa telenovela, Silvia para mí representó un ejemplo de que estaba en el camino correcto, porque cuando se te da una oportunidad así, te das cuenta que lo estás haciendo bien, y me lo tomé con toda la seriedad que requiere esta profesión, porque lo importante no es llegar, lo importante es mantenerse, mantenerse, que es lo difícil, correcto, yo quería mantenerme en la profesión, yo quería seguir trabajando en esto, entonces todas mis escenas, yo grababa todos los días, todos los días, todos los días, yo decía, Dios mío, ¿cómo grabar a la protagonista? Porque la verdad, yo era un personaje principal, pero no la protagonista, yo grababa todos los días, entonces imagínate todos los días ir a grabar con esos decorados, esos escenarios, mi casa era una mansión espectacular, por primera vez tuve que manejar un carro, yo nunca en mi país manejaba, tuve que tomar unas clases de manejo, sí, sí, yo nunca en Venezuela manejé, nunca tuve la necesidad, entonces, porque en Venezuela yo me movía o por cola, o por metro, o por carrito, cuando yo trabajaba, yo grababa en RCTV, o sea, sin ningún problema lo digo, y cuando llegó acá, que me dice, mira, este es tu carro, y yo así, ¿ah? Cuando leo la escena, yo digo, Silvia agarra el carro, y yo, ay Dios mío, tengo que manejar, entonces tomé unas clases rápidas, entonces imagínate tú, yo, en un carro, Miami, grabando, no, no, o sea, te puedo decir que fue mágico, fue maravilloso, y me tocaron escenas fuertes, porque en esa novela fallece mi papá, en la novela. También. Esa fue una de las escenas más desgarradoras, y fuertes, porque por más que tú estés preparado, y tengas un background importante, hay veces que te puedes trancar, yo me acuerdo que en esa escena, cuando él muere, era una secuencia, y cuando rompen, tú tienes que volver a retomar la misma escena, en llanto, y yo me acuerdo que cuando la fue a retomar, no lloraba, yo era, y no me salían las lágrimas, y el director me decía, pero no estás llorando, tienes que llorar, y yo, perdón, es que no puedo, me dice, bueno, vamos a tomarnos un momento, una pausa, hasta que la actriz esté concentrada, imagínate tú, y yo con ese, con ese, con ese compromiso que todo el mundo estaba esperando, que yo llorara para poder grabar, entonces me acuerdo que llegó Mara Croato, que la quiero muchísimo, que me dijo, oye, imagínate que te llaman y te dicen que tu mamá falleció, y tal, eso me ayudó muchísimo, eso es Stanislavski, me ayudó mucho, es que recurres a memorias, a memorias personales para poder conectarte con la escena, y yo lo, fue lo que me sirvió en ese momento, y bueno, me he vuelto un mar de llanto, y todo el mundo, vamos, vamos, que está llorando, que no sé qué, agarra la cámara, vamos, grabando, grabando, son cosas que te pueden pasar, ¿entiendes? Como muchas otras cosas que me han sucedido, entonces, pero esa telenovela para mí, te digo, es, agradecida mil veces, siempre con el señor Arquímedes, con Alberto Gómez, que es el escritor, el escritor, sí, Alberto, venezolano, que tiene un millón de éxitos en su haber, y él fue un montón también a mí, y siempre se los agradeceré, sí. No, claro, y me imagino que gracias también a esa actuación en Gata Salvaje, te abrió un campo importante en Miami, porque después de ahí tu carrera fue un no para ver, porque estuviste en Tierra de Pasiones, en Aurora, en El Rostro de la Venganza, bueno, y decisiones también hiciste, varias decisiones, sí, yo he visto varios de ellos, el que más así recuerdo creo que fue con Alejandro Chabán y Liz Gallardo, o algo así. Sí, ese fue el que me hice. Sí, ese es el que más así me recuerdo ahora mismo, pero bueno, y, por ejemplo, de todos tus personajes que has hecho en, en Miami, ¿cuál ha sido ese más especial que a ti, te dices, mira, este era mi personaje ideal? Bueno, este, yo no puedo dejar de nombrar Gata, o sea, Silvia, perdón, Silvia Granados, porque ella era mala, ella era mala, era mala, pero era una niña, era una niña consentida de dinero, ella mitaba mucho a su hermana, que era la villana. Claro. Claro, ella, falta de orientación, ella todo lo repetía, lo que ella hacía y la copiaba y no sé qué, hasta que al final se da cuenta que está equivocada y toma todo rumbo, pero yo tengo que decir Gata porque fue eso lo que significó para mí, el reto que significó para mi gata, El Compromiso, y después te puedo nombrar el que hice en Tierra de Pasiones, porque después de grabar esta telenovela, sí, llega esta otra excelente telenovela, por primera vez entro a Telemundo a trabajar en el 2000, esto fue en el 2006, y se da este proyecto con otras mega estrellas, o sea, imagínate, Gaby Spanik, Saúl Izazo, Caterin Sanchochi, un sinfín de actores. Entonces entro a otra televisora, con el pie derecho también, porque era protagonista juvenil, era la buena, éramos la mala y la buena, la mala era Geraldine Bazán, y yo era la buena, era la de la protagonista, que era terrible el personaje, excelente personaje, y yo era la buena de la historia. Entonces por fin aquí sí me tocó uno de buena, era tan buena que le pasan un sinfín de cosas, pero aquí en esta telenovela lo que viene a romper para mí, lo que viene a significar otro reto del cual yo no conocía, era lo del acento. En esta telenovela por primera vez, me dicen, tienes que trabajar con el acento neutro, porque si tú ves Gata Salvaje, lo que me faltó fue decir chamo, o sea, Venezuela total. Sí, ¿qué pasó mi pana? Ajá, correcto, aquí por primera vez yo me enfrento a lo que es el acento neutro, y tuve el privilegio, porque lo tengo que decir, de que mi profesora de acento fue Adriana Barraza, que es la nominada al Oscar Adriana Barraza por Babel, excelente actriz, excelente directora, todo, y gracias a Dios la señora Adriana conmigo se portó súper bien y me ayudó muchísimo con lo del acento, porque a mí me costó entenderlo, después de estar trabajando, hablando normal, de repente me veo obligada a esto, y me doy cuenta la magnitud, porque yo no me daba cuenta la magnitud, hasta que ella me lo explica y me doy cuenta que sí, que todo el mundo que estaba ahí venezolano, los pocos que había, estaban hablando igual. Entonces, eso fue el primer reto, y por eso para mí esta telenovela también fue otro escalón más, y otro reto más, porque no podía trabajar como yo trabajaba siempre, porque al hablar distinto ya eres otra, ya te escuchas distinta, ya no eres la actriz de antes, por decirlo de alguna forma. Claro. Entonces tengo que decir que eso fue lo que significó para mí, ella se llamaba Daniela Domínguez, el personaje, maravilloso. Correcto, sí. Mira, por ejemplo, yo he visto la serie que le hicieron en homenaje a Jenny Rivera, que también te he visto en ese personaje. Por ejemplo, Jenny Rivera está considerada una mega estrella. Correcto. Entonces, claro, yo lo que vi, wow, primero que le hicieron una serie que quedó espectacular, que te vi allí, yo dije, wow, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegaste a ese personaje? Excelente experiencia. Igual, le hice casting para esa serie, y esa serie se grabó en tres etapas, yo entré en la segunda etapa, o sea, la etapa cuando Jenny era niña, eran otros actores, en la segunda etapa eran otros actores, la única que era la misma, era la prota y los principales. La prota. Celaya, y en la tercera etapa. Yo entré en la segunda etapa, que es cuando ella se casa con su segundo esposo. Igualito, hice un casting y quedé como hermana de él, de este personaje. Y bueno, para mí también fue mágico y maravilloso porque la historia de Jenny causó mucho impacto en muchas partes de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, porque Jenny Rivera era una figura muy importante y el tema de su muerte fue impactante y la gente quería ver, quería ver cómo era, cómo había sido la vida de ella. Y en esta historia, los hijos de ella, la familia de ella aprobó muchas, o sea, estuvieron de lleno en la preparación de los libretos y todo, porque queríamos, ellos, Telemundo quiso hacerla lo más exacta posible como fue la realidad. Y muchos de ellos aprobaron y estuvieron ahí en las grabaciones y todo, fue muy interesante. Y para mí también fue otro reto maravilloso porque era una niña. Yo aquí, o sea, yo soy una mujer, ya. Y aquí era una niña, me acuerdo que casi ni me maquillaban ni nada, porque me tenía que ver lo más chama posible. Sí, lo más natural. Creo que se logró. No, 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 pero muy bien logrado, aparte que tu personaje, era un personaje con, sí, María se llamaba, era un personaje que estaba muy, digamos, muy protagónico porque estaba muy cerca siempre del protagonista y, lógicamente, se tenía que ver todo, a ver, todo tu talento y, aparte, una mujer meterse ya luego en un personaje de niña no es fácil. No, para nada, para nada. Es un compromiso importante. Y aquí también la dirección cambió después de Tierra de Pasiones, pues, bueno, hice otras telenovelas, pero cuando entré en esta telenovela, también la dirección era diferente y aquí querían hacerlo más tipo cine, tipo más, las escenas eran más como normalitas, querían que uno hablara distinto, o sea, yo sentí también el cambio en la dirección de esta telenovela y en el cambio que fue dando la industria de la televisión, porque todo el tiempo y ahorita también está mucho más, o sea, ha cambiado muchísimo más desde que yo llegué, ahorita el cambio es garrafal, o sea, impresionante. Entonces, aquí también era otro tipo de dirección, las tomas eran distintas, ¿sabes? Era otro tipo de trabajo y también me lo disfruté mucho porque para mí fue un gustazo trabajar en esta historia y compartir con actores, por ejemplo, como Angélica Celaya, que le tiene muchísima estima y es excelente actriz, excelente compañera, un Gabriel Porras, tanta gente increíble que entró en este proyecto, ¿no? Y caló muy bien, la gente caló muy bien, o sea, la gente la aceptó muy bien y tuvo muchísimo rating también. De hecho, todavía la están dando en Netflix, si no me equivoco. Sí, yo la he visto por Netflix en realidad porque es que no tuve la oportunidad de verlo. A ver, yo estoy en Europa, estoy en España y todo lo que tengo que ver o por cable, por Netflix, por YouTube, mirando por internet, es lo que me la paso precisamente en todo el día. Claro. Te quería preguntar, que esta pregunta me la enviaron, que si te han ofrecido un personaje que tú hayas rechazado porque digas, mira, esto no va conmigo, no hago este tipo de personajes, no sé. Sí, creo que, a ver, no tanto que, o sea, creo que me lo comentó mi manager y quizás peco en no acordarme cuál fue el personaje, pero lo rechacé porque las escenas eran muy de cama. Todo el tiempo la actriz estaba en cama con el protagonista, creo que era también un personaje, una participación especial y todas las escenas eran de cama, de cama, 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 cama. Entonces yo como que eso a mí, no sé, quizás yo si pensara distinto, yo estuve en España trabajando, pero como yo soy mamá y tengo una hija. Claro, claro. Es muy importante lo que ella, aunque yo sé que tú eres actriz, cuando tú eres actriz tú haces lo que te propongan, pero si yo veo que realmente vale la pena, yo lo hago, si me entiendes, porque claro, ¿cómo no lo voy a hacer? Para mí todo lo que es actuación y reto, yo feliz de hacerlo. Pero en este caso como que no vi que era necesario las escenas y pensé que lo podía dejar pasar y así lo hice, pero era más que todo por eso, porque era como que yo no le veía la vuelta, o quizás no le veía el por qué hacerlo, el personaje. Entonces por eso dije, no, mejor lo dejo pasar. Sí. Claro. Y por ejemplo, ¿qué ha sido lo más gracioso que te ha sucedido rodando alguna escena? Imagínate. Mira, me acuerdo de tres momentos. En Venezuela con Tania Sarabia, no me acuerdo cuál escena, no podíamos ninguno mantenernos sin reírnos, cortaban todo el tiempo, corten, corten, porque es que ella es demasiado, ella es la comedia en pasta. Y yo no me acuerdo qué era lo que decía, todo el mundo empezábamos a voltear, a disimular y al final nos reíamos. Entonces, yo sé, ella dice, pero bueno, y entonces, en serio, y sé que no sé qué, pero ella lo hacía a propósito porque es genial. O sea, mi respeto a la señora Tania Sarabia. Después en Reina, en Tierra de Pasiones, el malo de la telenovela, que era el actorazo, el señor mexicano que hacía el papá de Gaby Spanik. Ay, ¿cómo se llama ese señor? Dios mío, ¿cómo yo no me voy a acordar? Yo no me acuerdo ahora mismo tampoco. Él era chiquito, chiquito, que es un megactorazo ese señor. Ese señor cada vez que grababa con él. Mira, era tan, tan divertido grabar con él. Hasta las escenas de llanto, tú no podías parar de reírte. Yo grabaste la risa entonces. Porque es que tú decías, Dios mío, Dios mío, porque él improvisaba mucho. A él le permitía mucho improvisar. Ah, claro. Entonces era para, de verdad, espatillarte de la risa. Y ahí otra vez yo tenía que hacer un esfuerzo, ¿sabes? Porque esa Jessica, por favor, tú eres una profesional. Pero cuando veía que a todo el mundo le pasaba, yo me quedaba tranquila, porque ya veía que a todo el mundo le pasaba lo mismo. Que no era solo a ti. Dios mío, padre. Y después me faltó un gata cuando Carlos Mata hizo una participación especial en esa telenovela. Especial, ¿verdad? Sí. Hicimos unas escenas, creo que era una boda, y bueno, cada vez que ese señor hablaba, igualito. O sea, todo el mundo, cuá, 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 cuá. Pero bueno, Carlos, ¿hasta cuándo? En serio. Ay, sí, sí, esta vez sí. Porque igualito, improvisaba mucho. Y Carlos, imagínate, el mega actor. Entonces, pero él es muy gracioso. Además, él maneja un humor negro, ¿sabes? Entonces era muy divertido trabajar con... Para mí fue una experiencia maravillosa, no solo con todo el elenco, sino poder trabajar con él, ¿sabes? Que para nosotros es una figura muy importante. Y bueno, para mucha gente, en España ni te digo. En España él era... Sí. ...una cosa así. Claro, es que aquí con Cristal, él aquí conversó Cristal, todo el mundo, y todavía se acuerdan de él. Todavía. Aquí tú preguntas a cualquiera. ¿Has visto Cristal y todo el mundo lo ha visto? ¿Ok? Sí. Hubo el boom de todas las niñas, Cristal, 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 Cristal. Topacio, luego Topacio, Topacio, Topacio. Y bueno, las escenas que tú me hablaste de Gata, de la pelea en la casa de... del personaje que hacía Adamari, esas escenas, nosotros nos reíamos muchísimo. Pero claro, cuando cortaban, ¿no? Porque en esas escenas nos daban libertad. O sea, el director decía, bueno, una pelea, ustedes hagan y deshagan y yo veo cuándo corto. Entonces surgía de todo, como viste en esa escena, que el otro la tiraba allá, que se cayó al sofá, que el otro se cortó, que el otro se dio un golpe en la mano, porque son escenas que tú no puedes controlar mucho porque era de una pelea. O sea, una pelea no la puedes manejar. Como quien dice, aquí me pegas, aquí te agarro. No. O sea, además éramos, creo que seis contra seis, una cosa así. Sí, era un montón. Ay, no, qué divertidas escenas, la verdad. En esas telenovales también pasaba mucho eso, como eran muchas peleas. Eso a nosotros nos divertía mucho. Y los bloopers, eso es lo mejor. Esos bloopers quedaron geniales. Por eso mismo, porque pasa mucho eso. Uno se ríe, uno no sé qué. No, no, no. Muy divertido. Uno sufre, pero goza. Claro que sí. Definitivo. Y me preguntaron también que si has hecho cine. Ay, mi amor, no. Eso es lo que ando buscando también. Esa es la parte que me falta hacer, ¿sabes? No se me ha dado porque quizás no lo he buscado como he debido buscarlo, ¿no? Porque ha pasado mucho tiempo también. Todo ha cambiado muchísimo después de la pandemia. Y todo se ha, como que sí, todo se ha limitado bastante. Y todo es un poquito más cerrado. Por lo menos aquí en Miami es así. No sé, en otros países, en otros lugares. Pero me encantó el año. No, el tema pandemia ha afectado porque incluso he entrevistado también a varios actores que tenían proyectos también, tienen proyectos pendientes todavía en Colombia. Y dicen que nos han podido todavía empezar a ver temas de grabaciones. Dicen que sí, que todavía siguen con el proyecto en pie, pero que todavía no le permiten empezar las grabaciones. Entonces, claro, imagino. Es así, mi amor. Pero sí, ese es mi próximo objetivo. Si Dios me lo permite, poder hacer cine. Y sobre todo en esta época que Netflix se está haciendo tantas cosas. Me encantaría poder trabajar. Claro, es que Netflix está arrasando, como talía, decimos. Exactamente. Es el momento de Netflix. O sea, está, imagínate, las acturas hacen Netflix. Hacen películas con Netflix. O sea, es lo que quisiera hacer. Claro. Y por ejemplo, ¿qué te gusta más? ¿El teatro o la televisión? O sea, que son dos mundos totalmente diferentes. Total. Bueno, el teatro me gusta muchísimo porque te conecta con el actor de verdad. O sea, tú en teatro, en vivo, pueden pasar muchísimas cosas. Desde que alguien se le oía la letra, o a ti mismo se te oía la letra, o te caíste, o hubo un accidente en plena broma, o alguien del público te dice algo. O sea, pueden pasar muchas cosas. Y todo es ahí en el momento. Si tú no resuelves ahí, se cayó la obra. Entonces, yo pienso que a nivel de reto, de compromiso, el teatro, pero a nivel de proyección, la televisión, las telenovelas, siempre abarcan más porque evidentemente llega más gente, por supuesto. Y es otro tipo de trabajo, de forma de trabajar. Entonces, yo creo que las dos tienen su magia y de las dos me puedo enamorar. De hecho, me encantan las dos. No podría elegir una. Pero pienso que la televisión te da más proyección, definitivamente. Claro, por el tema es que ahora todo, a ver, se maneja de otra manera, aparte que te da una proyección súper más grande que la que te da el teatro. Bueno, el teatro, bueno, hay obras de teatro que son súper buenas y que te permiten hacer gira por Latinoamérica, por Europa. Pero son puntuales. Pero, exactamente, son puntuales. Por ejemplo, te voy a hacer un par de preguntitas que me mandaron a Instagram. Dicen que ¿desde cuándo no visitas Venezuela? Ay, mi amor, imagínate. Yo tengo aproximadamente, es como ocho años que no voy a mi país. Por la situación país y por, bueno, porque, como te digo, yo también tengo una hija de catorce años. Acabé de cumplir catorce años. Acabé de cumplir catorce. Sí. Entonces, eso también me ha limitado mucho el poder viajar porque ella está en una escuela, yo tengo otro ritmo de vida. Yo soy madre soltera, entonces mi hija está siempre conmigo. Entonces, el viajar significaría dejar la escuela, los momentos como que no han encuajado y también la situación país porque aquí se puso como se puso todo y todo es muy difícil actualmente. Entonces, siempre lo fui postergando, postergando y cuando me vengo a dar cuenta, sí, tengo como ocho años que no voy a mi país. Wow. Mira, yo llevo cuatro y estoy loco ya que digo, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir. Y si Dios me diante, espero ir para noviembre, diciembre más o menos. Estoy en planes, sí, de verdad, porque ya, aunque tengo a mi madre aquí, mis hermanos están todos en Bogotá, pero mi abuelita está allí. Y yo digo, mira, mi abuelita, yo la tengo que volver a ver y porque nunca sabemos lo que pueda pasar, ¿sabes? Entonces, es lo que me tiene loco, pero también que a lo mejor me da un poco de miedo, de respeto, no sé, explicártelo, pero. Es difícil. Claro, porque ya después de tanto tiempo, como ha cambiado todo y las cosas no están, que digamos, en las mejores condiciones, pero bueno, sí, sobre todo la pandemia y me he dado cuenta que los venezolanos que están en Venezuela no se, como que no se han dado cuenta la magnitud o la gravedad que tiene esa enfermedad porque es que he visto muchos vídeos, muchas cosas y la gente va tan normal, haciendo una vida normal, por ejemplo, sin tapabocas, no están pendientes. Aquí también pasa, aquí también pasa, yo he visto mucho eso aquí, muchísimo. No, bueno. Mal con sin tapabocas, o sea, yo me quedo loca a veces, yo digo, wow, de verdad que no aprendemos. Bueno, aquí por ejemplo ya nos han dado, digamos que las restricciones ya las han quitado todas, todas, lo que nos queda, digamos, es esa, pero tampoco es obligatorio, entonces tú ves muchísima gente ya sin ella y otras que no, yo por ejemplo, a mí todavía me da miedo porque yo digo, bueno, aunque esté vacunado, por ejemplo, mi niño todavía no está vacunado, entonces digo, mira, todavía me puedo contagiar igual y se lo puedo transmitir a él, entonces para mejor prevenirse y curar, prefiero no hacer eso. Y por ejemplo, otra pregunta que me enviaron, dicen que si volverías a trabajar a nuestro país, Sí, claro, yo siempre, hasta incluso cuando estaba trabajando acá, yo siempre me mantuve abierta a regresar, lo que pasa es que también todo allá se empeoró muchísimo, todo cambió muchísimo y se me dieron cosas acá, pero claro que regresaría si todo mejora, si todo cambia, si ya nuestro país vuelve a ser un país seguro, obviamente con otro gobierno, no con esta gente que está ahí, o sea, para uno estar más tranquilo y poder salir más tranquilo, que eso se va a llevar mucho tiempo, como sabemos, pero claro, yo nunca digo que no, de hecho nunca dije que no, nunca dije que no, yo fui un par de veces a Venezuela, antes de esta última vez, por supuesto, a ver qué había y nunca se me daba nada, o sea, como que nunca había algo que me hiciera regresar, si me explico, entonces siempre me quedé acá, y siempre me salieron proyectos acá, gracias a Dios, y ahí lo pude continuar, pero sí regresaría, claro que sí. ¿Y qué extrañas de Venezuela? ¿Qué es lo que más extrañas? Yo extraño la Venezuela de aquella época, ¿sabes? Porque ya Venezuela no es la misma, o sea, el país que yo recuerdo, o sea, esa seguridad cuando tú salías, esos fines de semana que tú podías salir tranquilo, todas las veces que salía a las discotecas a comer, que iba a la playa, extraño mi casa, extraño mis amistades, extraño mi abuela, el papelón que me hacía mi abuela, mi abuelita me decía siempre papelón, porque yo amo el papelón, y me encanta, sí, me encanta sentir esa libertad, ¿sabes? Esa seguridad que tú sentías, el moverme en un metro sin problema, o sea, yo me movía con el metro muchas veces, o sea, era mucho más seguro todo, y podías comprarte lo que te daba la gana, y tú salías y había de todo, o sea, eso es lo que yo extraño de mi país, ese país que lamentablemente mucha gente no conoce actualmente, porque ya han pasado 20, lo que llevo acá, 20 años han pasado, entonces ahí se levantó otra generación que creció con este país que está ahora, pero eso es lo que yo extraño, las playas, o sea, las playas, el queso, el mejor queso es el de nosotros, la comida, el sabor de las comidas, aquí todo, llega un momento que te sabe igual, allá no, allá todo tiene sabor, y bueno, las reuniones en familia, las navidades, esa época tan bonita que siempre había una celebración, que así, pasara lo que pasara, siempre había un motivo para celebrar, y siempre celebrábamos, todo eso lo extraño. Y por ejemplo, ¿a qué admira Jessica hacer eso? Wow, yo tengo que decir que yo, si debo de decir de verdad a quién admiro, que no tenga que ver, o sea, la primera persona que se me viene a mi mente, es mi abuela, aunque no lo creas, de actores y actrices admiro mucha gente, pero la figura que se me viene a mi mente, es mi abuelita, porque mi abuelita es un ejemplo para todos nosotros, y siempre ella la tengo muy presente con muchos procesos que uno tiene que vivir acá, sobre todo cuando ya tengo tantos años fuera de mi país, y uno pasa muchos procesos también afuera de la carrera, ella coge lo personal, ella siempre es como mi ejemplo, mi fortaleza, que yo siempre digo, mi abuela pudo, yo tengo que poder, y ella siempre tiene esa palabra, que te levanta, que te dice, no, que tú vas a poder, que, o sea, yo amo a mi abuela, bueno, amo a mi mamá por supuesto, pero yo debo decir mi abuela, porque mi abuela ya tiene casi 90 años y ahí está lúcida, lúcida, súper lúcida, y ahí está batallando, ella está en Venezuela también, como la tuya, entonces, qué bueno, eso, esa es la figura que yo más admiro, sin que me quede nada por dentro, sí, estoy contigo, yo también soy de eso, yo a mi abuela, mi madre sabe que yo a ella la amo, que yo la adoro, pero mi abuela para mí es como que bueno, otro mundo, sobre todo cuando, sobre todo cuando hace esos días así de bajón, yo llamo a mi abuela, llamo a mi abuela, y mira, esa me pone por las nubes, ya, sí, 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 te entiendo perfectamente, porque así es mi abuela, incluso en los momentos más difíciles, más difíciles, que tú crees que no vas a poder, ella tiene la palabra, y tiene la frase que te va a levantar y te va a hacer decir, ay, por favor, de verdad que sí, mi abuela tiene razón, que me pasa, o sea, ella es mágica, ella, bueno, esto le decimos la roca, porque mi abuela es fuerte, fuerte, es demasiado dulce, demasiado consentidora, y bueno, nada, la amo con locura. Por ejemplo, te quería preguntar, ¿qué aprendizaje te ha dejado todo el tema esto de la pandemia, de los confinamientos, que por ejemplo mucha gente se ha tenido que reinventar, hacer otras cosas, ha empezado a utilizar mucho las redes sociales, ¿qué ha hecho Jessica en todo este momento? Ahorita, faltan dos minutos para que se acabe el live, porque creo que se cae la... Sí, sí. Para que sepa, tengo dos minutos nada más, ¿verdad? Sí, ok. Vale, sí, sí. Definitivamente me ha enseñado a entender que mañana no sabemos, mañana no hay nada seguro, uno tiene que vivir el día al día, el hoy, como que si fuera el último día, uno siempre se lo repiten, pero en realidad la pandemia nos dejó eso de enseñanza, que no puedes dejar nada para después, tienes que hacerlo hoy, porque no se sabe, y yo pude conectarme mucho conmigo en la pandemia, estuve más tiempo con mi hija, porque la escuela y la cosa, yo como que no podía estar mucho tiempo con ella, entonces en la pandemia pude estar más con ella, la ayudé muchísimo en su alimentación, porque tenía un poquito de sobrepeso, y con ella me dediqué a que comiera sano, a hacer ejercicio, y mi hija dio un cambio radical, entonces para mí la pandemia me dejó, me dejó, aunque fue un momento muy difícil que todavía estamos superando, eso para mí, si no hubiese pasado eso, yo no sé cómo hubiese manejado lo de mi hija, entre otras muchas cosas, pero definitivamente hay que hacer las cosas hoy, porque de verdad, de verdad, no sabemos mañana si nos vamos a levantar y si lo vamos a poder hacer. Correcto. Bueno Jessica, para mí ha sido un verdadero honor, un placer poder hablar contigo un rato, muchísimas gracias, te mando millones de besos, tú eres una reina, tú eres una princesa, que Dios te bendiga, y muchísimas gracias. A ti corazón, me estamos en contacto, gracias por la entrevista. Perfecto, gracias a ti, que todo te vaya genial. Igualmente, gracias Fosio Sara, igualmente para ti, hasta luego. Gracias mi vida. Espero que hayan disfrutado de esta super entrevista, la verdad que Jessica, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sinceridad, por tu valentía, y por darle el honor de entrevistarte, de conocerte un poco más, de conocer un poco más de tu faceta como actriz, como madre, como persona, como ser humano, de verdad, muchísimas gracias. Espero a ustedes les haya encantado esta entrevista tanto como me encantó a mí. Así que bueno, ya lo saben, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Puedes dejarnos tus comentarios, o sea, cuéntanos qué te pareció la entrevista, qué otra cosa se le podían preguntar o a Jessica, se lo preguntamos por privado, bueno. Así que bueno, ya lo saben, también en la cajita de descripciones les dejo las redes sociales de Jessica Cerezo para que vayan a seguirme también. Les mando un fuerte abrazo, muchos besos, y no se olviden darle mucho amor a este vídeo, compartirlo, y seguirnos en mi cuenta de arroba, yo soy faminte21, nos vemos en la próxima. Muchos besos para todos.